No es la Libertadores que quería a Boca, pero le termina dando una alegría al hincha de Boca que venía golpeado después de la eliminación contra Santos el miércoles. Y repito, para mí la balanza no es ni positiva ni negativa. Con Russo ganó dos títulos y en el mismo tiempo el River de Gallardo, que tan bien juega, no ganó ningún título. Entonces digo, todo en la medida justa. ¿Qué va a pasar con Carlos Tevez? Que ayer fue suplente, que se sumó más tarde a la concentración de Boca, que la está pasando muy mal, porque el papá la está pasando muy mal. De hecho, Carlos Tevez dijo que prácticamente no tiene chances de sobrevida a su padre. Pero Tevez confirmó que sigue en Boca y dijo esto. No voy a cometer el mismo error que cuando me fui a China, de esperar, de ver y poner en vilo a la gente de Boca. Por eso le digo que se quede tranquila, que me voy a quedar. A ver, con Román hablo, siempre por mensaje, algunas veces en un partido importante hablamos. Pero después, ustedes saben la relación que tengo con el Consejo de Fútbol, es todo profesional, tomo tema de premio para el equipo y todas esas cosas. Y entonces es normal, no tengo otra cosa, no me molestan, no me joden y yo lo jodo a ellos. Hago mi trabajo, me voy a mi casa y lo que lo puedo ayudar, siempre estoy disponible para ayudar porque siempre quiero ayudar a Boca a que le vaya bien. Bueno. La relación justa y necesaria. Está muy bien. De Tevez con Riquelme. Pero sí, lo aclaró. La relación justa y necesaria, lo profesional. Sí, igual estuvo súper prolijo para decir, no va a pasar como pasó cuando fue en China. Hay Tevez por lo menos para un año más en Boca.